Mario Rivadulla presenta Teledebate Bienvenidos amigas, amigos televidentes a una nueva entrega de Teledebate hoy finalizando la semana laboral. Vamos a estar con ustedes por la próxima hora y tenemos un plato fuerte, una entrevista muy importante que vamos a presentar en el próximo segmento. El pensamiento hoy dice así, no se puede ser bueno a medias. Esto lo dijo León Tolstoy, famoso escritor ruso, autor de La Guerra y la Paz. Vamos a recordar que ocurrió un día como hoy, pero en el año 1960, cuando un comando israelí secuestró en la Argentina al fugitivo nazi Adolf Eichmann, considerado uno de los peores ejecutores de los tenebrosos campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Llevado subretisamente en avión en Israel, fue juzgado y condenado a la horca. En 1734 nació en Alemania el médico Franz Anton Mesmer, descubridor del hipnotismo. Y en 1937 murió el conocido empresario norteamericano de John de Rockefeller, una de las figuras más emblemáticas del capitalismo. En 1949, en la ciudad capital de Bonn, se promulgó la ley fundamental, que sirvió de base a la creación de la República Federal de Alemania. Como siempre, los rostros de la actualidad se presentan en una diferente dimensión, un agudo contraste, marcando un enorme abismo entre el llamado nuevo modelo penitenciario y el tradicional en la victoria. Hacinado antro de todo tipo de perversiones, decomisaron cuatro verifones para la venta de lotería. Se dispuso a la paralización de la construcción de ocho nuevas celdas de las llamadas privilegiadas. Asimismo, se desmanteló una red que introducía al penal drogas y artículos prohibidos. Todo ello, como es natural, tiene que haber contado con la abierta complicidad de las autoridades del penal. Ahora bien, la dirección de prisiones no debiera pasar revista continuamente a la situación prevaleciente en las prisiones para adyectar todas estas acciones ilegales. Al rescate, la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, informó que el gobierno irá en socorro inmediato del Hospital Infantil Doctor Robert Rick Cabral, la segunda ejecutiva de la Nación, que figura en las encuestas presidenciales, con elevado nivel de respaldo, aun cuando no figura entre las participantes en la carrera por la postulación. expresa que se hará contacto con los suplidores del centro para hacer un acuerdo de pago y restablecer el suministro a crédito, y que se llevará a cabo un amplio programa de rehabilitación del centro dentro de una agenda de trabajo de seis meses. Y los demás, a su vez el ministro de Salud Pública aseguró en un plazo de diez días, serán resueltas las principales carencias del Hospital Luis Eduardo Aibar, declarado en emergencia. Ahora bien, el problema es mucho más extenso y, al parecer, abarca, si no toda gran parte de la red hospitalaria nacional. Por lo pronto, el Hospital Salvador Egotiet, ha pasado también a categoría de emergencia, se asegura que muchos otros hospitales públicos y el Instituto Dominicano de Seguros Sociales se encuentran en las mismas condiciones de precariedad. Luce que más bien hace falta abocarse a soluciones de fondo, estableciendo una política hospitalaria que evite la repetición de esta crisis periódica, que afectan a los sectores más empobrecidos de la población. El impacto del Internet, días atrás se informó que la Comisión Dominicana para la UNESCO, con la participación de representantes de instituciones públicas y privadas, inició un proceso de consulta sobre el impacto del Internet y su regulación. Es un paso importante ante la revelación de que un estudio llevado a cabo por especialistas de las Naciones Unidas evidencia el aumento de la pornografía infantil a través de la red. Internet, sin duda, constituye un notable avance tecnológico y provee un importante servicio de orientación e intercomunicación, pero hay que impedir que el sistema se vea saturado por material contaminado y de herramienta útil se convierta en un peligroso medio de formación moral, sobre todo de niños y jóvenes. En tal caso, no cabe alegar, en modo alguno, el ejercicio de la libertad de opinión e información. Merecida respuesta, increíble el comportamiento del cabecilla de Fenatrano y diputado Juan Uriere, cuando alegando ser ajeno al caos creado por sus seguidores en la 27 de febrero, hace un par de mañanas, increpó a los periodistas que cubren el área informativa de la Cámara Baja, quienes con sobrado derecho y legítimo ejercicio de su profesión, le preguntaron sobre el tema, calificándolos de anarquistas y cogecheques. De inísima la reacción de la colega Huilda González de Telantilla, cuando retó al empresario transportista a que demostrara su acusación, al tiempo de llamarlo fresco y atrevido. Es lo menos. En realidad, quienes han estado recibiendo todo tipo de dadas millonarias del Estado dominicano, a más de un insólito margen de impunidad para todos sus excesos y arbitrariedades, son los propios bien llamados dueños del país. De esperar que se pronuncien en defensa de la clase, el colegio de periodistas y los propios medios de comunicación. Derecho a sanción. Con su fallo, el Tribunal Constitucional ha sellado definitivamente el derecho del proconsumidor a imponer sanciones pecuniarias a los negocios que violenten las normas establecidas en la Ley General de Protección del Consumidor o Usuario. La sentencia del Tribunal dictada en recursos de casación devuelve la sonrisa y el ejercicio pleno de su autoridad a la muy dirigente Altagracia Paulina, directora del organismo. Buena decisión me ha quedado justificada la medida dispuesta por el Ministro de Hacienda, Simón Lizaro, de eliminar la celebración de distintos sorteos diarios de lotería. El propósito perseguido es disminuir la proliferación de los juegos de azar que se han incrementado de manera notable en los últimos años y se han convertido en una verdadera lacra que saca los bolsillos de quienes ingenuamente confían su mejoría de vida a un golpe de suerte cuyas posibilidades son más que remontas. Gran parte de las sumas millonarias que se vuelcan en los mismos corresponden a familias de muy escasos ingresos que ven así aumentada su miseria. Bien, antes de ir a la pausa vamos a recordar que mañana, sábado, San Bill presenta como un regalo a Día de las Madres el concierto de Maridalia Hernández. Entrada gratuita, esto va a ser en el pasillo central a las 5 de la tarde. Maridalia Hernández, una de las mejores voces que ha tenido la República Dominicana, un excelente artista. Y por otro lado, pues el próximo martes en el Hotel Crowner Plaza se va a presentar la exposición de pintura coincidencia de la artista plástica Ingrid Marienis Roja. Esto va a ser a las 6 de la tarde en el Hotel Crowner Plaza. Bien, hacemos la pausa y cuando regresemos ya vamos a estar recibiendo el teledebate y conversando con él, con nuestro huésped de hoy. Bien, nuestro huésped de hoy en Teledebate, bueno, estaba aquí ya, yo creo que ya ahorita es parte de este programa, como es el destacado médico especialista infectólogo, el doctor Jesús Félix. Doctor, ¿cómo está usted? Bien. Bueno, dándole las gracias nuevamente por la invitación. Y en este programa, pues nada, dispuesto a conversar con usted, todos los temas que quiera desarrollar. Venga acá, leí ahí en un periódico, el nuevo Gerald, en español, que hace unos días detectaron tres casos de chikungunya ya en el estado de la Florida, en Miami. Sí, y también en Panamá, la noticia de Panamá dice que un brasileño y un dominicano, lo que quiere decir que dentro de muy poco tiempo, todo Centroamérica y todos los países que tienen dengue también van a tener chikungunya. Y ya en la Florida, la situación se torna un poquito más alarmante, porque en la Florida es cierto que tienen un buen control de la Aedes aegypti, pero en la Aedes albopictus, que es de la misma familia que transmite el dengue, no tan masivamente como en la Aedes aegypti, pero vive en los parques, vive al aire libre. Y en Estados Unidos hay muchos Aedes albopictus, lo que quiere decir que van a tener que tomar medidas sanitarias mucho más genéricas. Ya están los pantanos de la Florida. Correcto, correcto. Una extensión enorme. Exacto. Bueno, ahora, en el caso nuestro, ¿llegó para quedarse? Sí, llegó para quedarse y de acuerdo a las estadísticas de los países donde no había el virus, y el virus comienza, puede haber una afectación desde un 35% hasta un 63%. ¿De la población? De la población. Lo que quiere decir que estamos hablando de 3 millones de afectados hasta 6 millones y un poquito más de afectados. Oigan, vamos, andré que buscar entonces una coraza, una armadura para caer en el grupo de los excluidos. Recientemente recibí la llamada de una amiga, jefa del personal de una empresa, para decirme qué tan serio era la enfermedad, porque tenía casi un 50% de su personal con licencia médica. Digo, bueno, afortunadamente la gran mayoría, los cinco días, ya está de regreso al trabajo. O sea que desde el punto de vista económico y social, las consecuencias son mucho peores que el de ahí. Podría ser, sobre todo aquellos casos que son subagudos o que son crónicos, porque pueden durar varios meses con dolores articulares. Con los dolores y las molestias. Exacto. Que me dice que son terribles, son fuertes los dolores. Sí, son fuertes y en ocasiones hay que referirlo a los reumatólogos para que lo manejen con analgésicos más potentes. Ahora, ¿qué se puede hacer frente a un reto de San Naturales? ¿Qué es lo recomendable? Lo recomendable es la eliminación de los criaderos. Y como la dialéctica, ¿verdad? Una cosa mala trae una cosa buena. Tenemos que aprovechar esta cosa mala para, ahora que el presidente le acaba de entregar 30 millones de pesos al ministro. Es una cantidad muy ching. Creo que sí, pero algo es algo. Para hacer una movilización, veo que no solamente las universidades, sino otras actividades, profesores, se van a integrar a esta movilización. Entonces, hay que ir a los barrios y enseñarle a las personas que viven en los barrios cómo es que se eliminan los criaderos, precisamente haciendo una labor intensiva de eliminación de criaderos. Y yo siempre he dicho que lo ideal es, ante esta epidemia, declarar algunos sábados festivos con la finalidad de incrementar la movilización social para la eliminación de los criaderos. Con el cólera se hicieron unos operativos a nivel nacional y creo que funcionaron, ¿no? Exacto, funcionaron. Y con la eliminación del virus salvaje del dengue, recuerden aquellas movilizaciones para vacunar a la población, afortunadamente, después de esas grandes campañas, ya ni tenemos polio, ni tenemos rubeola, ni tenemos sarampión. Correcto. Y las otras enfermedades inmunoprevenibles están controladas, aquellas que están dentro del programa ampliado de inmunizaciones, están controladas a cifras poco significativas. Doctor, y para la chukungunya todavía no hay una vacuna, no se puede desarrollar. Se está desarrollando, algunas farmacéuticas están desarrollando vacunas y tengo entendido que algunos infectólogos dominicanos han sido contactados para hacer estudios de campo con esta nueva vacuna. Y en este caso, por ejemplo, ¿puede haber una persona ser afectada a chukungunya ahora, curarse y después volver otra vez a ser víctima? No, aparentemente, cuando una persona se afecta, queda inmunizada. Lo mismo que sucede con dengue y con muchas otras enfermedades. Lo que sucede es que nosotros tenemos una tasa de nacimiento de 200 mil a 220 mil niños al año. Entonces, a tres años ya hay 600 mil niños que han nacido, que están susceptibles, más los que no se enfermaron durante esta epidemia. Entonces, se acumula un número importante de casos y viene una epidemia cada tres o cuatro años. Entonces, esto es una epidemia, porque ahí es lo que llaman la endemia, ¿no? La endemia es cuando ya se quedó. Cuando ya se quedó. En el caso de chukungunya, podemos decir que pudiera convertirse en endemia. Sí, sí. Después que pase esta epidemia, se va a quedar endémico. Aquellos que no fueron afectados, en algún momento van a ser afectados. Tenemos entonces que aprender a convivir con ellas. Vamos a tener que aprender a convivir con ellas. ¿Usted cree que debemos pedir ayuda a la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud? Bueno, la República Dominicana, al igual que los países de América Latina, todos son miembros de la OPS y aquí hay una delegación permanente con expertos en cada uno de los temas y si no lo hay, pues viajan expertos en esos temas y siempre hay asesoría de la OPS. Y de hecho, OPS fue primero que la OMS. O sea, la Organización Panamericana fue fundada, fue creada antes que la Organización Mundial de la Salud. Desde luego, al crearse la Organización Mundial de la Salud, que abarca los cinco continentes, pues la OPS forma parte de la Organización Mundial de la Salud. Pero el hecho de que fue creada antes y el hecho de, por varias razones, América, el continente americano, es el líder del control de las enfermedades inmunoprevenibles. Ah, eso es interesante. Con relación a otros continentes. De hecho, ya nosotros no tenemos polio salvaje, el virus del polio salvaje, no tenemos sarampión y no tenemos rubeola. Desde luego, ahora vienen dos eventos importantísimos en Brasil. Dentro de aproximadamente un mes comienza la Copa Mundial de Fútbol, donde van a estar presentes todos los países del mundo. Y esto quiere decir que van a viajar a Brasil muchas personas que en sus países todavía no están controlados ni el sarampión ni la rubeola. ¿Qué es lo que la OPS está advirtiendo a nuestros países? Que las delegaciones deportivas, periodísticas y todo aquel turista que quiera ir a Brasil a ver los juegos de la Copa Mundial de Fútbol, se debe vacunar contra el sarampión y la rubeola para evitar a aquellas personas que todavía sean susceptibles de contagiarse allá o de traer el virus y crear aquí un brote de aquellos que, por cualquier razón, no estén debidamente inmunizados. Tenemos todavía muchos casos de tuberculosis en el país, ¿verdad? Sí. La tuberculosis es todavía más complicada. ¿Por qué? Porque el tratamiento de tuberculosis es bastante largo. El tratamiento corto, que se le llama, dura seis meses y hay abandono en el tratamiento. De ahí que hay una política de darle el tratamiento bajo observación. Es decir, que o una enfermera o un promotor de la salud o el paciente debe de ir diario o cuando le toque a recibir el tratamiento bajo la supervisión de esa persona de salud. Porque es que no lo abandonan, ¿no? Porque lo abandonan. ¿Qué pasa? Que ese tratamiento directamente, observado directamente, no, en nuestro país, no es tan efectivo. Y hay mucho abandono. Entonces, hay abandono y vuelven a tomar el medicamento. ¿Qué hace? Que este sea uno de los países de mayor resistencia al tratamiento convencional. Lo que multiplica por tres o por cuatro el precio del tratamiento para esa persona. Que es costoso. Muy costoso. Y entonces, hay personas también que tienen tuberculosis multiresistente. Y esos son peligrosísimos porque la cepa de esa tuberculosis multiresistente a la persona que contagia se vuelve multiresistente. Entonces, es más peligroso. Pero hay un programa que trata de detectar a esa persona y aislarla. Porque es un peligro para la salud pública. No tiene cura. La tuberculosis tiene cura. No digo el multiresistente. El multiresistente desgraciadamente no tiene cura. No tiene cura, ¿no? Wow. Desgraciadamente. Entonces, hay que mantenerlo aislado. Hay que mantenerlo aislado. Y es mucha la incidencia de multiresistente. Bueno, no es mucha, pero cualquier cifra es muy importante. Claro. Porque si no estamos supervisando eso, se nos puede ir de la mano. Puede ser un agente transmisor. Correcto, correcto. Bien, vamos al Robert Rick Cabral. Porque hace unos días, Robert Rick Cabral fue declarado en estado de emergencia. Sí. Ahí salió el anuncio, el periódico, que la vicepresidenta de la República había dicho, bueno, que se iba a negociar con los suplidores, que creo que le han retirado el crédito. Sí. Y que, por otro lado, iban a llevar a cabo un plan de rehabilitación de seis meses. Sé que parece que sería un plan intensivo, muy abarcador. Mire, lo que pasa con salud es que nosotros aprobamos leyes, promulgamos leyes, y no las respetamos, no las cumplimos. Hace 13 años se promulgó la Ley General de Salud, sustituyendo el obsoleto Código Trujillo de Salud, y aprobamos la Ley Dominicana de la Seguridad Social. Y ninguna de las dos leyes la han aceptado tal y como dicen las leyes. La Ley General de Salud señala, ordena, que los hospitales, que el Ministerio de Salud Pública tiene una función totalmente diferente a lo que fue la tradición. Y que los hospitales públicos, desde el primer nivel de atención, la clínica rural, la policlínica, el hospital de zona, el hospital regional, el hospital de cuarto nivel, de tercer nivel, todo eso tenían que conformar una red pública autónoma con personería jurídica. Y que esa red tuviera un sistema de referencia y contrarreferencia, y el que le toque un primer nivel de atención no puede ir a... ¿Cuál? Exacto. Y eso se ordenó bajo una ley, pero los ministros de turno, desde que se promulgó la ley, le han hecho caso omiso a eso. Esa es la situación de las unidades de atención primaria. No, no, y siguen manejando los hospitales desde el Ministerio de Salud. Entonces, por otro lado, se aprobó la ley de seguridad social que dice que el presupuesto de los hospitales va a ser en relación al trabajo que hagan esos hospitales. ¿Qué quiere decir esto? Que si un hospital tiene, vamos a suponer, mil cirugías en un mes, la seguridad social le debe de pagar por mil cirugías durante ese mes y llegar a un acuerdo de los valores en ese sentido. Pues no, se ha seguido con un presupuesto histórico que yo le voy a dar seis millones de pesos a un hospital y si va gente, bien, y si no va gente, mejor. Es decir, no está relacionado a la producción del hospital. Y obviamente, en la medida en que se encarece la vida, en la medida en que acude más gente a los hospitales, y los hospitales se ven ahogados. Pero al no haber una regionalización de los sistemas de salud, usted se encuentra con hospitales que tienen mística de trabajo, que no rechazan a nadie, como es la maternidad de Nuestra Señora de la Alta Gracia, como es el Hospital Arturo Grullón de Santiago, el Robert Rick Cabral de aquí. Son hospitales que tienen un 100% de ocupación, pero a lo mejor el Hospital de Barahona o el Hospital de La Vega tienen un 25% de ocupación y reciben... Como si fueran el 100. Como si fueran el 100. Es correcto. Entonces, hay ahí, hay que transformar todo lo que es la política. Trabajar de acuerdo a la productividad. Vamos a hacer la pausa, con su permiso. Cómo no. Bien, pues seguimos conversando con el Dr. Jesucristo de la Iglesia. Ya hablamos de la chucunduya y ya dio una serie de indicaciones de cuáles son los retos que tenemos en ese sentido por delante. Lo que hay que hacer, que tiene que ser una intensa campaña de higienización y de educación también, porque hay que tomar a la gente informada. Cada uno, mire, yo siempre he dicho que el primer nivel de atención de la salud le corresponde a uno mismo. Uno mismo tiene que cuidar por su salud, empezar por ahí. Entonces, la gente tiene que estar atenta a las indicaciones que se dan en ese sentido en su propio beneficio. Bueno, pero seguimos. Estábamos hablando de la crisis hospitalaria. Se habló también, doctor, de que con motivo de la eliminación de la llamada cuota de recuperación, que fue una medida que aplaudieron, porque es una medida muy popular, el beneficio de los sectores sociales es más empobrecido. Pero resulta que eso fue como quitarle aparentemente la afondra económica abajo de los pies a los hospitales. Entonces, si usted no repone el dinero que dejaban de recibir por ahí, pues entra en crisis. ¿No tenía que Salud Pública que entregar en esos fondos? Tenía. Es que eso pasa cuando en un hospital se quiere implementar algo nuevo. Ustedes dicen, ¿por qué no hacemos esto nuevo? Y yo siempre le he dicho, ustedes cuentan con un mayor presupuesto para hacer algo nuevo, porque es la parte administrativa lo que falla. Si había un millón y medio que se recababa por la cuota de recuperación, pues al presupuesto hay que agregarle un millón y medio de pesos más. Correcto. Pero que llegara puntualmente, porque la cuota de recuperación era puntual, que se cobraba para mantener eso. Eso comenzó, yo recuerdo que en el hospital para eso ya a finales de, a principios de la década del 70, las placas radiográficas se terminaban y no podíamos ofrecer en el servicio de la madrugada rayos X. Y llegaba un niño con dificultad respiratoria y no podíamos tener un técnico. Creamos una cuota de recuperación y con esa cuota de recuperación se compraban las placas para, se hacía el cálculo para el año entero y le pagábamos a técnicos de tres turnos. Nunca a partir del principio del 70 ha fallado rayos X porque tenemos las placas suficientes y los técnicos suficientes debido a la cuota de recuperación. Pero si usted no la entrega, en el momento que la tiene que entregar no le siguen despachando. Y así pasa con el laboratorio. El viernes pasado me dice la jefa del laboratorio de microbiología, mire doctor, para este fin de semana no tenemos frasco de hemocultivo. O sea, que si llega un niño que se sospecha una septicemia o una meningitis o una infección importante, no le podíamos tomar un hemocultivo porque se había terminado. ¿Y qué pasó que no lo despacharon? Ah, no. Es que como se debe tanto dinero, la compañía presiona no despachándolo. Y el hospital ha tenido una deuda alrededor de 800, de 80 millones de pesos. Y 80 millones de pesos es una sufra considerable. Entonces, son cosas que con la salud no puede esperar. No se puede jugar. No. Yo creo que el Estado tiene, desde el punto de vista del servicio social, tiene dos compromisos fundamentales que son la salud y la educación. Correcto. Eso es fundamental. Correcto. Entonces, ya dieron el 4% para la educación. ¿Cuánto hace falta para la salud? Se ha estimado que para la salud hace falta de un 5% o un 6%. Pero yo siempre he dicho que en educación había que hacer una gran cantidad de escuelas. Claro. aquí hay planta física. Pero nosotros no tenemos planta física. Lo que necesitamos son los consultorios de primer nivel de atención a nivel barrial. Pero eso no cuesta mucho dinero. Entonces, se puede ir aumentando 0.5% del PIB anual y aumentar de acuerdo a los resultados de ese año. y de esa manera podría ser menos oneroso y podría ser un reto para las propias autoridades del Ministerio de Salud a que tengan que reprogramar la Política Nacional de Salud y entonces presentar resultados. Con este dinero hemos hecho tantas cosas, hemos dotado tantas cosas y se mejora la salud. Por otro lado, la misma seguridad social tiene que ponerse las pilas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una gran población que trabaja informalmente. Es grave problema. Y el que trabaja informal desgraciadamente no tiene seguridad social porque ese componente no ha funcionado. Pero no ha funcionado no porque hubo una falla en el diseño sino porque nunca nos hemos sentado en una mesa a discutir cómo vamos a cobrar a esa persona y aquí todo el mundo está asociado. Hasta los que venden víveres en una bicicleta, en un triciclo, triciclo, hasta eso tienen asociaciones. Salones de belleza tienen asociaciones. Entonces, hay que buscar una fórmula para que a través de las asociaciones uno le brinde protección que la gente vea que eso no es un impuesto que es una protección porque cuando una persona de esta tiene un negocio más o menos estable con su propio esfuerzo y se enferma vuelve otra vez a la pobreza porque tiene que gastar lo poquito que le está dando el trabajo. Correcto. Entonces, hay que educarla en eso pero no se hace nada. Exacto. Vamos a una pausa doctor, porque usted tiene muchísima razón. Doctor, nos quedan unos cinco minutos pero usted me estaba hablando fuera de cámara una idea muy interesante que establecieron una serie de hospitales pilotos y si usted ¿cómo es la cosa? Mira, la Comisión Ejecutiva de la Reforma del Sector Salud gastó cinco millones de dólares de un préstamo al Banco Mundial y al BID con la finalidad de tomar cinco hospitales líderes y adaptarlo al cobro de los servicios que presta porque si bien es cierto que los hospitales públicos no deben cobrar directamente al paciente pero sí como venía una nueva ley de seguridad social tenían que estar preparados para saber cuál fue el costo de la atención de un paciente operado de apendicitis o de cualquier motivo y presentárselo entonces a las aseguradoras de riesgo de salud para cobrar sin embargo eso se quedó después que se entrenaron esos cinco hospitales no se siguió o sea que no está funcionando no está funcionando tal como está establecido en la ley de la seguridad social no está funcionando y por otro lado el 90% de los hospitales públicos no están habilitados que es una función del ministerio de habilitarlo que pasa al no estar habilitado las aseguradoras de riesgo de salud sobre todo las privadas no hacen contrato con los hospitales y llega una persona con un seguro privado que puede perfectamente el hospital mandarle la factura y cobrarle por los servicios prestados y no lo puede hacer porque al no estar habilitado al no tener contrato de trabajo pues entonces le estamos dando el servicio gratuito se está fuera del sistema la salud no tiene precio pero la atención a la salud tiene un costo exacto y alguien tiene que pagarlo exactamente y sobre todo la medicina que ha avanzado muchísimo y gracias a eso bueno la expectativa de vida se ha prolongado de una forma increíble y no solo la expectativa la calidad de vida también pero eso es costoso se han tenido que desarrollar toda una serie de investigaciones médicas toda una serie de equipos sofisticados que cuestan una millonada claro además el horario de los trabajadores de salud tiene también que cambiar tradicionalmente este es de los pocos países que los médicos trabajan medio tiempo y el medio tiempo normalmente la gran mayoría trabaja de 8 a 12 pero la vida ha cambiado tanto que ya hay supermercados que abren 24 horas del día porque hay gente que trabaja la mujer se ha integrado al trabajo llega tarde en la noche encuentra el niño con fiebre y a las 9 de la noche va a llevar al niño porque tiene fiebre hay que diferenciar lo que es una emergencia desde el punto de vista médico y una emergencia para una mamá para una mamá un niño que no quiere comer es una emergencia y nosotros tenemos que comprenderlo así entonces si la vida ha cambiado también tenemos que cambiar los horarios para dar una mejor atención tenemos que un estante extendido gracias doctor Jesús Pedro Iglesias por haber estado con nosotros muy interesante como siempre todas sus exposiciones tengo la seguridad que los amigos televidentes la han disfrutado no solo han disfrutado sino que han aprendido mucho en ese sentido así que muchas gracias por haber estado con nosotros esperamos tenerlo pronto nuevamente por acá cuando usted me invite yo tengo la seguridad que sí que usted va a estar con nosotros usted parte de esto hacemos una pausa y cuando regresemos de inmediato volveremos con el tiro rápido de hoy El ex presidente Hipólito Mejía compareció esta semana al almuerzo del grupo de comunicación Corripio como siempre dejó abundante material noticioso parte del mismo con un alto contenido polémico como su respaldo a la explotación de Loma de Miranda si bien a través de tecnología de punta para reducir al mínimo el impacto medioambiental así como el inesperado respaldo que extendió al tapón choferil del pasado miércoles en la 27 de febrero que ha concitado un rechazo tan amplio que hasta el mismo cabecilla de la guerrilla concentrada en Fenatrano se ha desligado del mismo Mejía que no tiene un pelo de tonto y cuya habilidad política resulta muchas veces arropada por sus inesperadas expresiones repentistas expresó ideas interesantes y bien elaboradas tal como corresponde a una figura de su amplia experiencia sin embargo la pasión que siempre es mala consejera sobre todo en el ejercicio de la vida pública le lleva a veces a hacer planteamientos y asumir posturas que no son las más indicadas una de ellas fue su reclamo de cambiar la composición del tribunal superior electoral y la actual junta central electoral sin duda es un tiro errado y entra al menos en este último caso en franca contradicción con expresiones anteriores del propio exmandatario reconociendo el trabajo y proceder transparente del organismo tal le recuerda con sentido de oportunidad el presidente de la propia junta Roberto Rosario al responder como resultado obligado a la insólita e injustificada demanda el magistrado le recuerda que en varias ocasiones anteriores se ha manifestado satisfecho con el organismo incluyendo la misiva de reconocimiento enviada en el año 2010 en relación con los méritos del organismo como bien expresa Rosario ninguna otra junta electoral ha gozado del respaldo y crédito de la actual manifestado a través de diferentes sondeos de opinión llevados a cabo por prestijosas firmes encuestadoras la justa fama que le ha ganado al organismo el trabajo desplegado en todo este tiempo tanto en el montaje electoral como en otras áreas de su competencia ha trascendido con mucho las fronteras del país y promovido que en más de una ocasión otros países de la región y el continente hayan solicitado la cooperación técnica de la junta para garantizar la confiabilidad de su proceso electoral sirvan de ejemplo los elogiosos conceptos externados por el presidente ecuatoriano Rafael Correa sobre el significativo aporte de nuestra junta dominicana a las elecciones en que resultó electo para un nuevo periodo de gobierno consideradas en gran medida gracias a ella como a las más pulcras y confiables que registra la historia de ese país pretender arrojar suspicacia injustificada sobre esa junta carece de toda razón su hoja de servicio a siglo de evidencia y quedará patentizada nuevamente y más enriquecida con la realización de las elecciones generales del 2016 que ahora con la nueva cédula que ya recibió el propio Poli resultará por nueva vez un modelo de organización equidad y transparencia puede apostarse peso a moriqueta el próximo lunes Dios mediante volveremos a estar de nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebate como siempre nuestros mejores deseos y mayores bendiciones para todas las amigas y amigos televidentes un excelente fin de semana y un gran día para las madres dominicanas que todos los días del año debe ser día de ella no 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 Gracias.